Bienvenidos a Llanta de Prensa, el programa de debate en la red, iniciando este nuevo año con buenos augurios, por cierto. ¿Qué nos dirán las próximas encuestas? ¿Qué nos traerá este nuevo año? Bueno, antes de saber qué dirán, que yo tengo más o menos una sospecha, yo diría que hay una enorme expectativa, yo no he sentido en los meses pasados tanta expectativa por las encuestas como en las últimas tres o cuatro semanas. No solo porque los candidatos están dedicados a decir, no, no, esto no es importante, es recién con la próxima encuesta que va a comenzar la de verdad, ¿no es cierto? Y también por la idea de que las elecciones comenzaban con el año nuevo y no con la Navidad, no me preguntes por qué. Y entonces, ¿qué cosa está esperando la gente, nosotros todos? Yo creo que estamos esperando cuál de los que van adelante cae y cuál de los chiquitos sube, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene su propio candidato para caer y subir. Pero la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿es esto posible? Estas encuestas que estamos viendo y las tendencias que reflejan, ¿ya más o menos son, como han dicho algunos diarios? ¿Ya está la delantera y los demás son unos otros? ¿O es que es posible que ahí arriba, de los tres que van adelante, más de uno caiga cuatro o cinco puntos? ¿Y que de los tres que van abajo, alguno suba cinco o seis? ¿Es posible este tipo de cambio al margen de las personas? A ver, si ya lo he aprendido en esto, es que predecir en estas cosas es bien difícil. Así que con cargo a que colgamos el video y le pedimos a Jesús que una semana después ponga, ya no está disponible para que ya no lo puedan repetir nadie. Yo diría que va a estar como está ahora. Y que de repente eso es lo que va a continuar hasta el final, con tres adelante, que se parece a la del 2006, donde estaban pues Ala, Lourdes y Ollanta, que ahora son Castañeda, Keiko y Toledo. Y que entre los tres se van a disputar el pase de la segunda vuelta por poquito, por veintitantos. Y hay un pelotón intermedio de Keiko, de Kuczynski y Mercedes Arauz, que no levantan y que están a media tabla, y otros que ya no tienen nada que hacer. Y o sea, desde el punto de vista de la intriga, tu pronóstico es que las encuestas ya fueron. Que se van a aparecer hasta el final muchos de sí mismas. Digamos que ante la incapacidad de prever qué es lo que puede pasar, prefiero agarrarme lo que veo ahora. Yo estaba revisando las encuestas de apoyo de diciembre del año 2005 y enero del año 2006. Y una de las cosas que no recordaba es que Alan caía. Y que Ollanta y Lourdes se movían, subía uno, bajaba el otro, pero Alan no se le veía subiendo. Pero siempre dentro del club de los tres, digamos. Digamos, bastante lejos, muy lejos. Le llevaban el doble los que iban adelante, que eran Ollanta y Lourdes Flores. ¿Hasta qué mes fue eso? Bueno, te digo, diciembre, enero, o sea, más o menos donde estamos acá. Pueden haber, yo creo que variaciones, pero en cuanto a que los chicos, digamos, Ollanta, Mecharaos y Kuczynski suban mucho, yo creo que no. Yo creo que se van a mantener ahí. Y entre los tres que van adelante, quién sabe qué pasará. Suban mucho. En una línea menos drástica, ¿suban algo? ¿Un cedería? Bueno, puede ser que... No, algo para mí es que gente que tiene tres suba a seis, gente que tiene cinco suba a ocho. ¿Esto es verosina? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero lo que ocurre al final es que los votos se van concentrando en algunos, o en algunos. Ya, pero... Y los de abajo van quedando casi sin nada, ¿no? Pero Augusto está planteando que el final ya es ahora. Que estos tres que estamos viendo, estos son, y que los órdenes de magnitud van a ser más o menos los mismos, salvo un desenlace, digamos, sorprendente. ¿No es cierto? Yo coincido en que el ganador probablemente esté entre esos tres, ¿no? Entre esos tres. Pero aquí, de repente, otro entra a la segunda vuelta. Y con libretos bien parecidos, ¿no? Este, todo diciéndole a Toledo, Saray. Este, todo diciéndole a Castañeda... Comunicore. Y todo diciéndole a Keiko, tu papá. Está casi como que está el libreto maniado. Ahora, yo tenía una especie de hipótesis que me había inventado en el año 2005, no en diciembre, bastante antes, en el cual yo planteaba que en realidad había un electorado del cambio, de la sorpresa, del inesperado, y un electorado más o menos estable. Y que había un grupo que era el club de los ganadores, y otro grupo que era lo que llamaba el periodista Iwasaki, el derbi de los penúltimos, ¿no es cierto? Y que al final yo había pronosticado que la segunda vuelta iba a ser entre uno de cada grupo, porque iba a ser además el choque de dos percepciones. Yo no sé si por la acción de mi teoría, o por una feliz coincidencia, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Ollanta venía del grupo de los perdedores, y García venía de este grupo, en fin, ¿no es cierto?, de los tres principales. Cuando Kotler dice que Kuczynski puede ser un contendor de la segunda vuelta, yo tengo la sensación de que hay algo intuitivo, digamos, vinculado a esta especie de teoría. Que de todas maneras, esta gente que está atrás, alguno de ellos podría tener la oportunidad. Es lo que hemos estado viendo en las últimas elecciones, casi desde Fujimori para acá, del 90. Eso para darle pues un poco de ánimo, porque si no, las encuestadoras van a quebrar. No, siempre van a tener su público, y todo el mundo está discutiendo las encuestas hasta que la opinión del electorado cambia, ¿no? Porque las encuestas no es que estén mal, lo que pasa es que la gente cambia de opinión por lo general al final, ¿no? Sí, pero no pronostican como nuestro programa. Ah, no, no, no. Esa es la debilidad de las encuestas. Con estos pronósticos tan acertados, terminamos esta secuencia. Gracias por ver el video.